Música 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 Dano a tu la itapulinga malo, haue a te a karua e a pulehi. Dano a tu la itapulinga malo, haue a te a karua, 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 haue a te a karua. Dino a tu la itapulinga malo, haue a te a karua, haue a te a karua, haue a te a karua, haue a te a karua. Dino a tu la itapulinga malo, haue a te a karua, haue a te a karua. Dino a tu la itapulinga malo, haue a te a karua, haue a te a karua, haue a te a karua, haue a te a karua. Dino a tu la itapulinga malo, haue a te a karua, haue a te a karua, haue a karua, haue a te a karua. Dino a tu la itapulinga malo.